La Copa Arana El momento en que se creó, se originó, nos llenó de alegría porque sabemos que tenemos una cosa maravillosa. Don Luis Arana, sobrino de Javier Arana, uno de los mejores diseñadores, por no decir el mejor diseñador de Campos de Gops que ha tenido este país. Estamos en la presentación de la Copa Javier Arana. Cuéntenos qué es para la familia Arana tener una competición como esta en los mejores campos y que tanto jugador disfrute de los diseños de Javier. Bueno, pues sí, la Copa Javier Arana es un orgullo y un reconocimiento. Es un orgullo para la familia y un reconocimiento a Javier Arana, que en realidad lo merece. Para usted, si nos puede decir cuál es el mejor campo con el que, si tuviera que quedar con uno, ¿cuál diría? Pues yo, la verdad, que todos son grandes campos de golf. Ahora, si quieres que tenga uno es donde yo juego, donde soy socio, que es de Guri. En la Galea, en un enclave fantástico que es la Galea, la Real Sociedad de Golf de Guri. Ignacio Guerra es presidente de la Federación de Golf de Madrid. Estamos en la presentación de la Copa Arana, de la que esta federación es colaboradora. Cuéntanos qué significa para la federación apoyar a un circuito como este, de un diseñador tan importante como Javier Arana. Bueno, para nosotros, verdaderamente es un honor poder apoyar este circuito por muchísimos motos. Digo, el primero que acabas de decir, porque para mí es el gran diseñador español y uno de los grandes diseñadores mundiales. El segundo, porque Madrid goza de dos campos de golf de Arana, que son imbatibles. Y tercero, y fundamentalmente, porque creo que las joyas que dejó Arana hay que darle el valor que debe tener. Don Luis Arana, el sobrino de Javier, nos ha confesado que su campo favorito es Neguri. ¿Tú tienes campo favorito? Mi campo favorito, sin ninguna duda, es el Saler. Prueba de ello es que está durante muchísimos años entre uno de los mejores campos del Atlético Europeo.